Vamos a continuar hablando de música y de orquestas, pero desde otro ángulo está con nosotros Alonso Escalante, director del Teatro del Bicentenario, que esta semana llena de barroco el teatro con la OZUG. Así es. ¿Cómo estás? Fernando, buenas tardes. Bien, con mucho gusto de platicar contigo y de compartir este concierto que estaremos presentando el próximo jueves 23 de marzo con la OZUG en una configuración en la que es poco conocida. De hecho, las orquestas sinfónicas, aunque suelen acometerlo de repente, este repertorio barroco, no es el siglo suyo. Y ahora más, digo, en el siglo XX, grandes orquestas se especializaron solamente en música antigua, barroco. Sí, comenzaron a abordar este repertorio, que es muy riquísimo y bueno, es una tentación no querer hacer Vivaldi, Bach y muchos otros barrocos. Especialmente en este caso, me parece que no es solamente una apetencia gratuita. Y no son las cuatro estaciones solamente el verano, ¿verdad? Así es. Porque Vivaldi tiene más que las cuatro estaciones. Sí, bueno, muchísimo más. Te decía, no es particularmente un antojo de querer entrarle a este repertorio, especialmente a Vivaldi, sino que tiene que ver también con una expertis, me parece que en este caso, muy interesante de conocer y de abordar, que tiene el titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el maestro Roberto Beltrán Zavala, quien conoce profundamente a Vivaldi, es uno de los compositores en los cuales él se ha especializado, y que me parece que abordar desde esta batuta, desde este conocimiento profundo de la obra vivaldiana, y aún con todo lo que podría pensarse de que no es lo propio de una orquesta sinfónica, me parece que lo hace válido y lo hace interesante también de conocerse. Ahora, la orquesta barroca es una orquesta pequeña, pero aquí va a ser la OSUG completa. No, viene con una configuración también más pequeña, propia de las orquestas barrocas. Viene con un continuo clavecín que no forma parte de los instrumentos propios de la orquesta sinfónica. Está respetado pues el formato barroco. Así es. Además es un barroco temprano, ¿no? Pues ya medio y más adelantito. Estaremos viendo, oyendo y viendo la orquesta abordar un repertorio de obras vivaldianas que son conciertos en general, con concerti para solistas y con concerti en donde hay más que unos cuantos solistas. Recordemos que los conciertos son obras en las que la orquesta tiene un discurso en el que está teniendo un diálogo con uno o varios solistas. En los concerti grosso eran casi dos orquestas dialogando. En este caso estaremos oyendo diferentes conciertos, el concierto en fa mayor, el concierto en re menor, en sol menor, dos conciertos para flauta. Y me parece destacadísimo que además de esos dos conciertos para flauta viene, se presenta el verano, solamente este fragmento, este movimiento de las cerebérrimas cuatro estaciones de Vivaldi. Y que es también no gratuito el hecho de que se estén introduciendo estas obras. Y un solista también de renombre. Así es, y es a lo que me iba a referir. Eric Bosgraf es un flautista excepcional, uno de los grandes flautistas barrocos de nuestro tiempo. Y a quien será pues verdaderamente un gusto y una, crea mucha expectativa el oír a una, como le es denominado, una superestrella de la flauta barroca, tocando estas obras y alternando con los U, con estas obras que son de un gran virtuosismo. Muy bien, pues qué buen concierto, qué buena idea, además de Roberto Beltrán. Y tú ya de traerlo, ¿no? Y además mover a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, a otros. Así como hay muchos que la han metido en la música contemporánea, que la he hecho muy bien. También regresar a la música temprana es importante, ¿no? Claro. Estas cosas, bueno, en algún momento ya lo has platicado tú con el propio Roberto Beltrán Zabal. Y me permito solamente compartir algunas de las motivaciones que él tiene y que suelen tener los grandes directores con estas orquestas. El repertorio es una parte fundamental del desarrollo de las orquestas, del desarrollo seccional de las orquestas, de cada una de sus partes, del conocimiento estilístico también que le es propio a cada orquesta. Así es que sí me parece que es acertadísimo el que él esté haciendo este repertorio. Que me permita anticipar espalda con espalda con el que estaremos oyendo próximamente, que es ni más ni menos que Mahler, su quinta sinfonía. Me parece que son dos rasgos muy diferentes de una misma orquesta que será también muy interesante oírlo. Mahler, la quinta, que es una sinfonía monumental. Un viaje de tres siglos. Hay que oírlo, así es. Muy bien, es jueves 23 a las 8 de la noche, única ocasión. Me imagino que la UZU como siempre estará en Guanajuato el viernes en su concierto habitual. Y bueno, tenemos cortesías, dos pases dobles, me cercioro de que así sea para que usted nos los pida en nuestras redes y en Facebook para el jueves a las 8 de la noche, jueves 23, la Sinfónica de la Universidad de Guanajuato con Vivaldi en el Teatro del Bicentenario. Muy bien, Alonso. Pues ya viene la Semana Santa y después ya ópera de nuevo. Ya tendremos ópera después. Ya platicaremos de eso. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Alonso Escalante. Gracias por la gentileza siempre de invitarnos a los conciertos y de platicarnos además tan sabrosamente de ellos. Yo regreso en un momento. Gracias.